A los 84 días de embarazo, el embrión comienza a producir glóbulos rojos. El embrión ya mide 6 centímetros aproximadamente y pesa unos 9 gramos. A los 84 días de haberse sembrado el melón de la variedad estrella naciente, se obtiene la cosecha. A los 84 días de haber nacido un águila real, emprende su primer vuelo. En 84 días, puede ocurrir lo inimaginable. En 84 días, leeremos los 27 libros del Nuevo Testamento. Únete a este desafío de leer junto con todos los miembros de tu célula el Nuevo Testamento en el orden en que fue escrito. Los 27, ahora en tu célula. También puedes encontrar los 27 libros del Nuevo Testamento en audio, grabado por 27 miembros de la Frater, en www.frater.org. Diagonal Recursos El nuevo Testamento en audio. El rebote de la Frater, en www.frater.org.